El páramo tiene una importancia estratégica para estos países de Sudamérica donde existen los páramos, que son los únicos sitios del mundo donde existen, y es por una parte y sobre todo por el agua. Aquí mismo en el área metropolitana de Bucaramanga, pues gran parte del agua nuestra nace en el páramo. Específicamente en la zona minera nacen varias corrientes de agua que abastecen el río Suratá, y ese río Suratá es una de las principales fuentes de abastecimiento del área metropolitana de Bucaramanga, sobre todo en periodos secos. Recordemos que en el año 2010 Bucaramanga estuvo a punto de quedarse sin agua, y que este año, a principios de este año, en enero, en Santander, por lo menos 20 municipios tuvieron problemas de racionamiento de agua. Un caso muy especial es el de Zapatoca. Pero entonces, pues, la importancia del páramo es que en esta época de escasez de agua, el agua nace allá, y es por eso, pues, que tenemos que cuidar el agua para las generaciones futuras, como dice la ley. Y además de eso, pues, está el tema de la biodiversidad. Existen en esos sitios especies que son únicas en el mundo, y ese es otro motivo adicional. La declaratoria que se hizo del páramo es un documento, es un papel, es decir, para que estas declaratorias surtan efectos, es necesario aplicar un plan de manejo del parque, y eso hasta el momento no se ha hecho, porque la experiencia que tenemos en Santander con la creación de los parques es bastante negra. Aquí hace varios años se creó el Parque Nacional Natural Yariguíes, es un parque nacional incluso, y sin embargo la declaratoria de ese parque no ha servido absolutamente para nada. Los problemas de deforestación y demás han seguido en el parque, y eso es porque no hay un adecuado plan de manejo que se esté aplicando. En el páramo de Santa Urbana, el parque este, que es un parque regional, sucederá lo mismo si no se aplica, pues, el plan de manejo que establece el decreto sobre áreas protegidas en Colombia. En el mundo, incluso documentos que tenemos de los mismos canadienses, dicen que la tecnología que se aplica hoy para proteger los recursos naturales, en el caso de la gran minería, son totalmente insuficientes. Lo dicen los mismos canadienses, documentos técnicos que tenemos. La experiencia que tenemos en Colombia con la mega minería, con la gran minería, es bastante complicada, es bastante negativa. No tenemos un solo caso exitoso en Colombia, de una región donde se haya dado una explotación minera por parte de multinacionales, donde haya llegado realmente progreso para la gente. Tenemos el caso de Cerro Matoso, por ejemplo, donde las poblaciones que viven en cercas a esta gran mina, viven en unas condiciones lamentables. En muchas de estas veredas, la gente lleva el agua a las casas en burro, como hacíamos en el siglo XVIII, ni siquiera tienen sistemas de acoducto. Y esa es la experiencia que tenemos en todo el país, en el caso de las minas del carbón, por ejemplo, en Cesar, también es muy dramático. Ya el ministerio incluso ordenó la reubicación de algunas poblaciones por problemas de contaminación. Entonces, en el momento en el país no tenemos ningún tipo de proyecto exitoso de mega minerías, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también social y económico. En el momento, según las leyes colombianas, la minería en general está prohibida en el páramo. Sin embargo, la misma ley de áreas protegidas establece que por motivos de interés público es posible extraer algunos sitios para actividades económicas, pero eso siempre que obedezca a un interés social. Es decir, cuando se habla de interés social, estamos hablando de la gente en general, del interés público, no de intereses particulares como es el caso de la mega minería. Entonces, en este momento, la misma ley excluye esa mega minería de los páramos. Está excluida. Pero no impide que pequeña minería, minería artesanal, minería tradicional, sí pueda ser desarrollada en algunas de estas áreas excluidas. Pero para saber eso, primero hay que hacer precisamente el plan de manejo de estos sistemas, tanto del parque, plan de manejo del parque, como el plan de manejo del páramo. Hasta el momento, siempre hemos hablado de oro y plata, pero sospechamos, y así nos lo comentaron hace muchos años ya universidades extranjeras, que ahí en esas montañas hay minerales diferentes al oro y la plata, que pueden ser incluso más valiosos. Entonces, lo más lamentable es que muchas de estas compañías se están llevando materiales que no sabemos que tienen. Es posible que sean materiales incluso mucho más valiosos que el oro.